De manera inesperada renunció el jefe de la misión de la OEA que audita los comicios presidenciales en Bolivia. En tanto, el presidente Evo Morales aseguró que será respetuoso de la conclusión del informe de los encargados de la revisión. Incertidumbre en Bolivia. Renunció el mexicano Artur Espinosa, jefe de la misión de la OEA que participaba en la auditoría de las cuestionadas elecciones bolivianas. A través de las redes sociales, el funcionario expresó que su decisión es para no comprometer la imparcialidad del proceso. Explicó que la semana pasada escribió un artículo de opinión muy crítico sobre el presidente Evo Morales y debió informar sobre sus expresiones públicas a la OEA antes de asumir como responsable de la auditoría. Esto se da luego que el Tribunal Supremo Electoral de ese país aprobó el acta final de los comicios que ratifica la victoria del mandatario Evo Morales en primera vuelta. Durante una actividad, junto a miles de simpatizantes, Morales aseguró que espera que el informe de auditoría de la OEA sea técnico, jurídico y no político. Señaló también que solo son algunos grupos que buscan generar violencia e incluso golpe de Estado. En tanto, en las calles continúa el descontento de la población que rechaza la reelección para un cuarto mandato de Evo Morales.